Música Bueno amigos continuamos aquí en Pueblo Mágico en Comala y verdaderamente que es mágico porque pues bueno lo que les quiero yo informar a todos ustedes es de que si ustedes están aquí en Comala o cuando ustedes vengan a Comala y ustedes quieren llevarse unos muy buenos pero muy preciosos recuerdos vengan a este establecimiento y así dieron cuenta exactamente donde está miren prácticamente a una cuadra únicamente del jardín principal de aquí de Comala cerquita simplemente a una cuadra es maravilloso andar en estos lugares la verdad se siente pues otro tipo de ambiente y estamos justamente aquí en la casa de la abuela Chuy donde vamos a entrar y vamos a conocer realmente pero realmente una tienda tradicional una tienda artesanal una tienda típica de un pueblo mágico donde hay muchísimos turistas la verdad que vienen aquí por recomendaciones de diversas personas que le recomiendan este lugar ¿De dónde nos visitan? De Guadalajara De Guadalajara cerquitas ¿verdad? A dos horas y media o cuántas serían? Unas tres horas ¿no? Dos horas y media ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta tienda? Riquísimo ¿Sí? ¿Qué es lo que han podido encontrar y todo? Ponche, aceite de coco, dulces típicos, chocolate Conviene muchísimo venir a Comala, es un pueblo hermoso ¿Y qué tal el ponche? Riquísimo, nunca había probado uno así, de verdad que he venido mucho a Comala Y este está delicioso, es el de frutas Es el de frutas, ¿bomón? Riquísimo Pues qué bueno, ¿qué les parece la arquitectura? Lo original, estábamos platicando ahorita también con la señora De que esto es realmente original, no es nuevo, estamos hablando de cuántos años lo que tiene Cien años Cien años aproximadamente, imagínense Da la impresión totalmente de una tienda de pueblo, muy bien cuidado Y aparte muy amables todos, están muy bien atendidos Bien uniformados y todos, miren Bien con su mandil aquí, Comala, pueblo mágico Y pues bueno, miren hasta los niños, no se descuiden porque se están tomando el ponche todos Miren nada más, ya de perdida digan salud, miren Salud Salud Arale, pues qué bien Y ahorita van a ver, vamos a entrevistar a las señoras, las que entienden todo esto Para que les hablen y les informen realmente de toda la variedad de cosas que ellos ofrecen aquí Miren todos los dulces regionales Vean nada más la preciosura de tienda Estos aparadores que están aquí tienen aproximadamente cien años Escuchó usted muy bien, cien años y vean qué precioso se ve la madera Tan original, tan resistente que tienen ellos aquí Y pues miren, todo esto es lo que ellos manejan La verdad, enhorabuena para todos ellos, los comerciantes de aquí de Comala Que la verdad se han ganado el respeto de muchísimas personas que vienen aquí ¿Ya cuántos lleva señor? Ya llevo unos cinco Ya llevo unos cinco Y a ver, ¿qué dice? Y a ver, ¿de dónde vas? A ver, ¿y el otro? ¿Qué sabe el otro? No, sobre todo lo que hay aquí en esa tienda Sí ¿Qué le parece la tienda? Eh, pues, esta es una tienda muy padre, muy bonita, muy típica Este, me llama mucho la atención porque parece que me regrese a unos cien años Exacto, ¿verdad? Y no me siento que esté tan cerca de Colima Pero aquí estamos en Colima Pues muchísimas gracias Vamos a continuar, ahorita vamos a entrevistar a nuestras amigas Nuestras amigas para que nos expliquen más a fondo Realmente de esta tienda 100% tradicional Que todos estos muebles que ustedes están viendo aquí Dardan de hace cien años Continuamos con más Bueno, pues ahora sí, aprovechando de que la dejaron un ratito, este, solita, ¿verdad? Y que nos comente sobre esta tienda tan espectacular que está aquí en Comala, Pueblo Mágico Estamos con nuestra gran amiga Mi nombre es Libier Valencia González Y te quiero decir, pues, que esta tienda data de cien años Cien años Ya esta tienda, esta tienda era de mi abuela Por eso el nombre de la casa de la abuela Chuy Chuy se llamaba mi abuela Y, este, en honor a ella hicimos este negocio, mi hija y yo Y, este, pues, nos ha dado muy buen resultado Porque, afortunadamente, innovamos en la cuestión de los sabores de ponche Y han dado, pues, les ha gustado mucho a la gente Tenemos ponches, diez sabores de ponches diferentes Entre ellos, ponches dulces, semiárido, por decir así Y ácidos como el de tamarindo, naranja, aziflora, guayabilla Otra de las cosas, le quería preguntar, este, me había comentado usted que manejan ustedes un producto original, ¿verdad? De ponche, ¿verdad? Sí, exactamente Ajá Es original porque es, este, fue, fue hecho por nosotros y guiado por nosotros, sí Y, este, pues, en el negocio este ya tenemos cerca de cuatro años trabajando y, pues, nos ha dado muy buen resultado A este le ha gustado nuestro ponche Se está haciendo con un mercado de muy buena calidad, con frutas seleccionadas, frutas frescas Y, este, pues, ¿qué más te puedo decir? No tienen conservadores, son frutas 100% naturales Otra de las cosas, ¿qué es lo, otras cosas que usted maneje aquí de artículos para, para el turista? Bueno, tenemos lo que son los cafés, el café, el café de aquí de la región, tenemos el café de altura, de la parte alta del estado Como es el café de San Antonio, del Naranja, del Rancho de Agosto Tenemos mucha gente que trabaja en el café de manera personal y de buenísima calidad A la gente también le ha gustado bastante el café que nosotros tenemos aquí Eso es, pues, ya no más por último, que nos dé el domicilio Sí, estamos ubicados exactamente, una cuadra hacia el norte A una cuadra del jardín Ajá O de la iglesia Este, nuestro local está en una esquina Sí Se llama la Casa de la Abuela Chul, Madero 24 Y estamos aquí para seguir con toda la gente bonita que quiera llegar a conocer la tienda Pues muchísimas gracias y vamos a seguir viendo cómo llega la gente y cómo compra la edad porque les encanta la tienda de ustedes Entonces, en verdad, enhorabuena y pues muchísimas gracias Muchas gracias Claro que sí No permiten ni la quieran consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él ¡Mi mariachi! Dicen que también hay una campaña que no era la tienda de ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡MPP y para healthy! ¡MINGUELL! ¡Gracias! ¡Gracias!